Música Música Vale, semáforo en verde, posicionate bien antes de llegar a la primera frenada Música 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 Vale, mantente a la derecha. Quédate a la derecha. Limpio a la izquierda. 1, minuto, 40, 1, punto, 2, 2, 6, atención, coche parado delante. Pasa con cuidado, hay un coche lento a la derecha. Sipo. 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 ¡Gracias! 1, minuto 40, 1, con 1, 2, 5, ok, 5 vueltas para la bandera cuadros, coche a la izquierda, ok, nada a la izquierda, y si�en, avie los pazaros, coche a la izquierda, ok, nada a la izquierda, ok, nada a lunedía, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Nueve! ¡Está a la izquierda! ¡Iquierda despejada! ¡Está a la izquierda! ¡Iquierda despejada! ¡Gracias! Uno a la derecha Mantente a la izquierda Limpio a la derecha Uno, minuto, cuarenta, uno, punto, cinco, cinco, cuatro Dos vueltas para acabar, dos vueltas Dos vueltas para acabar, dos vueltas Uno, minuto, treinta, nueve, punto, seis, nueve, dos Limpio a la derecha Limpio a la derecha Muy bien, bandera blanca, una vuelta más. ¡Gracias! 1, minuto 30, 9, con 1, 7, 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Coche parado a la derecha. Bandera cuadro sin vista. Final trabajo, hay fuera. Muy bien. ¡Vamos! 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 Fin de carrera, apagamos radios y nos vemos en el box ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!